Se aproxima el Encuentro Cervecero aquí en León, ya se va a convertir esto en una tradición y qué bueno, y dos de sus organizadores y participantes también están con nosotros, Felipe Pérez, Gerardo Gómez, gracias por estar aquí, bienvenidos, además con muy buenas noticias con respecto a todo este tema de la cerveza artesanal. Felipe, ¿cuándo están ya listos para empezar? Pues bueno, ya empezamos, ya estamos trabajando en ello, la fecha que tenemos es el 31 de octubre y primero de noviembre, en las instalaciones del Parque Metropolitano, ahí vamos a estar... Poco antes del Festival del Globo va a ser esto. Exacto, va a ser dos semanas antes del Festival del Globo, ahí vamos a estar con las actividades que se realizaron el año pasado, con algunas mejoras, ahora debido a la demanda que tuvimos, ahora se invitaron un poquito más de cerveceros y por la... Solo del estado de Guanajuato, de otras partes del país también vienen ya, bueno, venían de muchas partes la vez pasada. Sí, sí, muchos repiten, de las cervecerías de La Baja, de Guadalajara, de México, de Aguascalientes, de Cuernavaca, y ahora pues también vienen algunas importadoras que traen cerveza de Alemania, Estonia... ¿También artesanal con este carácter o...? No, son cervezas industriales también, pero bueno, que sí son de un sabor completamente diferente al que nosotros estamos acostumbrados. Bueno, pues sí, 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 claro que sí más... Hay que probarlas. Hay que probarlas, ¿no? Sí, simplemente lo bueno es que ya tenemos un abanico mayor para que vayamos conociendo, probando estilos, y que vayamos viendo en dónde estamos parados o dónde están parados los cerveceros artesanales versus las cervezas de otros países. Bueno, y te acompaña Gerardo Gómez de Cerveza Libertad, que con la buena noticia de que se ganaron ya un reconocimiento, Gerardo. Así es, este... Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias, sí. Así es, ganamos una medalla de bronce en una de nuestras cervezas, este, y en el pasado Cerveza México, lo cual estamos muy contentos porque... ¿Compitiendo con casas de todo el país? Pues, mira, la competencia, entraron aproximadamente 380 etiquetas, este, en varios estilos de cerveza, ¿no? Nosotros entramos, obviamente, participamos con todas nuestras cervezas, y la red de él resultó ganadora de bronce. Esa es la red de él. Cerveza Libertad, una cerveza orgullosamente leonesa. Una cerveza orgullosamente hecha aquí en León. Oye, bueno, antes de entrar en detalle de ver cómo está la industria de la cerveza artesanal, acabamos del tema del encuentro. La vez pasada tuviste otras actividades, grupos de música, etcétera, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo evoluciona? Ahora ya tenemos, este, lo vamos a repetir, pero con un grupo, se abrió para grupos locales, talentos locales, que se trabajaron con el Instituto de la Juventud. Ellos hicieron un concurso y de las bandas que ganaron eso, van a estar en el, van a estar en el encuentro. Sumado a que la vez pasada había, había puros puestos de comida. Ahora ya se agrega la tendencia este de los food trucks, ¿no? Te iba a ver. También ellos van a estar acompañándonos. ¿Pero quiénes me diste? De los grupos, de los grupos todavía no... No, 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 la gran tendencia... A los camioncitos de comida, los famosos food trucks que hay, ¿no? Ellos, se va a ver ahí la zona de conferencias, que ahora estamos luchando por invitar a gente más profesional en el ramo para ir aumentando la calidad del evento. Y también se va a ofrecer un curso gratuito de elaboración de cerveza para la gente que... Para la gente que quiera iniciar. ¿Puede hacer cerveza casera? Que pueda hacer cerveza casera. No es muy complicado hacer cerveza casera, Gerardo. ¿Cómo empezaron ustedes? Nosotros empezamos esencialmente en casa también. De alguna forma estudiando todo lo que nos encontramos en internet. ¿Con los aparatos normales de una cocina puedes...? Mira, yo cuando empecé, empecé con una planta piloto pensando en crecerlo a una cervecería comercial. Mi planta piloto era de 150 litros por lote, que es un volumen de producción más grande que lo que usualmente usan los cerveceros caseros. Pero mucha gente empieza por ahí haciendo cerveza en casa con ollas, ahora sí que de su mamá. Con las ollas del pozole. Así es. Realmente no es un proceso... Lo más complicado del proceso es la consistencia del producto. O sea, ya cuando quieres ir al mercado y quieres tener un producto en el mercado, en el áganaquel, pues necesitas tener un producto con consistencia. Que cada lote sea igual que el pasado. Que si pides una red de él, sepas que... Que siempre va a ser la red de él. Siempre va a ser lo mismo, sí. Eso es lo complicado, porque la teoría básica o el proceso es muy básico. Es realmente... Se viene haciendo cerveza desde hace miles de años. Así es, sí, sí, tenemos... Digo, no se sabe si es cierta, pero se han encontrado vestigios hace 12 mil años. En Georgia y en lugares así. Sí, en Mesopotamia, en los egipcios, por toda esa zona del mundo. Entonces, realmente venimos haciendo cerveza casi que a nivel casedo, más tiempo de lo que lo venimos haciendo... Industrialmente. Industrialmente. Bueno, y ya en el tema, pues bueno, ya Libertad no es tan artesanal, digamos, ya es una pequeña empresa, pero ya con una consistencia en el mercado, como tú mismo lo dices. ¿Cómo ha sido competir con las grandes marcas? Bien, ha sido difícil al principio, porque bueno, había una serie de contratos o entendidos entre los restaurantes y las grandes cervecerías. Entonces, el año pasado la Comisión Federal de Competencia les pidió de la manera más atenta que se abriera, ¿no? Que no hubiera exclusividades. Exacto, que no hubiera exclusividades. Eso fue un paso importante. Otro paso importante ha sido el hecho de que nosotros hemos estado trabajando también de la mano a veces de los consumidores finales, ¿no? Dando cursos, dando pláticas. ¿En los comercios establecidos, por ejemplo, no sé, en los supers, ¿ya encuentras este tipo de cervezas? No, el canal moderno, no, todavía no, pero lo encuentras en algunas tiendas de especialidad, como la Cava Cervecera, ¿no? Y bueno, también el público lo ha sido pidiendo, porque también se han ido empezando a conocer de este otro mundo que no se conoce aquí en México, por lo menos, que es el de las cervecerías independientes, ¿no? A nosotros, más que cervecería artesanal, nos gusta llamarnos una cervecería independiente. Porque, pues, como tú dices, artesanal, pues, los jarritos de abajo, ¿no? Tiene su encanto, ¿no? Hay rones y hay whiskeys que se presumen como agrícolas, orgánicos, etcétera. Porque hay un mercado para eso, ¿no? Así es, es un mercado. Hay algo artesanal, es como la gente lo entiende, pero, bueno, nosotros nos gusta más verlo como una cervecería independiente, una pequeña cervecería independiente, ¿no? ¿Tú, como comercializador, Felipe, cómo ves el mercado? ¿Va creciendo para este tipo de marcas? Sí, claro que sí, sí ha habido una gran apertura con respecto a... O sea, el público está entrando al tema. Exacto, sí, no, ha entrado y ha entrado de lleno, ¿no? La gente que empieza a probar estos productos, por lo regular, ya se vuelve consistente en el consumo, ¿no? Y cada vez quiere explorar más en cuestión de los estilos, ¿no? Ya empieza, ya sabe que no solamente es clara y oscura, sino ya conoce algunos estilos, ¿no? Y poco a poco va explorando y va creciendo esta parte, esta inquietud, ¿no? Y cada vez se va transmitiendo más esta experiencia. Es un verdadero gusto por la cerveza como tal, como producto, por sus valores y no por tomarse un trago de algo y lo más fácil es pedir una cerveza, ¿no? Sí, exacto. Sí, o sea, sí, sí ha cambiado precisamente porque, pues, es la idea que nosotros o todos cerveceros, independiente, como dice Gerardo, siempre ha buscado decir que la cerveza no solamente es para emborracharse, ¿no? Y la gente poco a poco... O para ver el fútbol. O para ver el fútbol, o no sé, pero poco a poco... Y se da cuenta que no solamente es para eso, ¿no? Que también pueden explorar, pueden conocer... Acompañarla de comida, maridarla, etcétera, ¿no? De comida, todo eso. Entonces, sí ha crecido mucho esta parte de la cultura, ya la gente ya... Y ves surgiendo más productores en la región, en Guanajuato y, bueno, en otras ciudades en el centro. Sí, no, ya el crecimiento es exponencial. O sea, platicamos, bueno, las pláticas que tenemos siempre es de que cada vez de repente llegan mensajes, oye, mira, estoy elaborando cerveza, oye, mira, tienes... ¿tú conoces a alguien donde pueda conseguir esto? O sea, ya hay mucha gente aquí en León que está haciendo cerveza y que está próximo a salir al mercado. O sea, sí ha crecido y a nivel nacional, pues no, no se diga. Cada vez que uno asiste a los festivales se sorprende de los cerveceros nuevos y de la calidad, que también la calidad ha ido aumentando. Cada vez los estándares están más altos en cuestión de sabores y estilos que van sacando. Hay unos estilos que no se pensaba uno que se iban a elaborar aquí. Bueno, me imagino que se toman ejemplos de muchas culturas cerveceras en el mundo, pero hay posibilidades de que surja una cerveza más mexicana. Se puede todavía inventar, se puede innovar. Mira, yo creo que México es uno de los países, digo, consumimos más o menos entre 60 y 70 litros de cerveza per cápita, en promedio, obviamente, quien se toma... El doble. Y algunos niños dadas. Sí, y además somos un país que, bueno, a los dos grandes les tenemos que reconocer que han sido, que han sabido posicionar la cerveza mexicana en todo el mundo, ¿no? Entonces somos un país muy exportador de cervezas, tomamos muchas cervezas. Señal de que hablo de la buena calidad, porque venderla... Pero sabemos muy poco de cerveza. ¿Sí me explico? Y la cerveza, como te lo repetí, tenemos 12 mil años haciéndola y tomándola, ¿no? Entonces es ya una cuestión también cultural, ¿no? Y el hecho de que sepamos poco aquí en México, pues es algo un poquito como alarmante, ¿no? Porque se ha ido como desviando ese conocimiento que existe de la cerveza a simplemente una bebida de... Oscura y clara, vámonos. Sí, exacto. Y realmente hay muchísimo más por saber, por conocer. La gente que prueba Libertad, por ejemplo, que tiene otras variantes, ¿qué te dice, qué te comenta? O sea, ¿les interesa que haya este tipo de variantes? Pues te encuentras un poquito como de todo, ¿no? O sea, te encuentras clientes que se casan... ¿Les gusta una? Sí, les gusta una y se vuelven fans de ese estilo en particular, ¿no? Tenemos clientes que obviamente a lo mejor prueban una, no les gusta, luego prueban la otra y tampoco. Y luego llegan a una y dicen, no, esta está buenísima, ¿no? Porque tenemos varios estilos, tenemos seis estilos de barril, únicamente en contra de... ¿Cuál se vende más? ¿Cuál se vende más? Fíjate que cambia según el punto de venta. Tenemos restaurantes, por ejemplo, en los que se vende más la Stout. Tenemos restaurantes en los que se vende más la Blonde. Tenemos restaurantes en los que se vende más la Red. Depende del tipo de comida. Así es, en litros producidos, vendidos, más o menos andan por ahí parejas. Esas tres es verdad. ¿El premio los va a hacer aplicarse más? ¿Van a tener más demanda? ¿Los posicionan en el mercado? Bueno, el premio, yo creo que es más que un premio, es un reconocimiento, ¿no? Que nos dan por estar haciendo bien las cosas. Eso es así, es como nosotros lo entendemos. A la calidad que tenemos. Sí ha habido gente que nos ha estado buscando a raíz de este premio, ¿no? Gente interesante en trabajar con nosotros. ¿Están vendiendo ya en otros estados? Así es, estamos en Querétaro, en San Luis, estamos en Jalisco, estamos en el Estado de México. ¿Ya es una empresa, pues, una pyme en forma? Sí, creo que sí calificamos ya como pyme. ¿Cuántos trabajadores? Tenemos, somos cinco trabajadores en tu formación. Sí, vas en pyme, sí. O sea, para hasta 25 eres pyme todavía. ¿Para hasta 25? Ah, bueno, tú estás ya, no te dejamos bien. No, creo que eres mi pyme todavía. Ya. Bueno, Felipe, entonces recordemos nada más el próximo, fechas, es su último fin de semana de octubre. Sí, sí, es el último fin de semana, es 31 de octubre y primero de noviembre en el Parque Metropolitano. Ah, Puente de Día de Muertos. Es Puente de Día de Muertos. Y solo esos dos días están en el Parque Metropolitano. Y solo esos dos días, vamos a empezar a las dos. ¿A qué horas abre? Al mediodía y cerramos. Ya que quiebre el día, ¿no? Exacto. Se puede comer ahí, se puede pasar toda la tarde. Bueno, ahí vamos a tener atractivos, vamos a tener un poco de teatro de calle. Metropolitano. En el Parque Metropolitano, ahí vamos a estar. Igual, la vez pasada iniciamos a las dos, pero ya la gente quería entrar, entonces por eso la recorrimos. Muy bien, hay que ser puntuales. Para que hay que ser puntuales. Ahí pues con el calor que todavía hacen leones en esas fechas. Con la cervecita y la comida y el ambiente. ¿Cuántas casas cerveceras aproximadamente, tendrían que todavía estar cerrando esto? Eh, cuarenta, cuarenta ya. De hecho, ya los espacios de cerveza ya están. Y la gente puede comprar la que quiera para llevar y tomar ahí. La que quiera para llevar y para tomar ahí, ¿no? De la misma dinámica que se hace en todos los festivales, se puede comprar una degustación o puede comprar la botella completa o todas las botellas que quiera, ¿no? ¿Cómo sienten este tipo de eventos los productores? No, bueno, pues a nosotros nos beneficia. Nos ayuda muchísimo porque es parte de lo que nos ayuda a difundir, ¿no? Toda esta, de lo que hablamos ahorita, de la cultura cervecera, ¿no? Este, la gente, mucha gente llega ahí sin nunca haber probado una cerveza artesanal, la empieza a probar y pues se empieza a abrir un poquito también sus paladares, ¿no? Y eso es buenísimo para la industria. Muy bien. Pues segunda edición. Exacto. Que sean muchas. Ojalá y que sí. Hay que mantener esto como una tradición. Claro que sí, esa es la idea. Pues felicidades por el premio, Gerardo. Muchas gracias. ¿Dónde te encuentran quienes quieran comprar Libertad directamente? Mira, quienes quieran comprar, nos pueden encontrar en Facebook como Cerveza Libertad, en Twitter como Cerveza Libertad, por eso pueden mandar un mensaje. Obviamente también en las tiendas de especialidad como la Cava Cervecera, también nos pueden encontrar. ¿En la Cava Cervecera estás vendiendo cuántos tipos de cervezas, Felipe? De las cervezas artesanales estamos vendiendo alrededor de 100 etiquetas de diferentes partes del mundo. No, no, esas son mexicanas. Aparte tienes cervezas de otras partes. Y aparte tenemos cervezas de otras partes. Recuerda, ¿dónde está instalada la Cava Cervecera? La Cava Cervecera está instalada en la Plaza Mercadito, en el pasillo 6, en el local 120. Ahí solo es venta de botellas de cervezas. Ahí solo es venta y en la zona de comida uno la puede degustar. Muy bien. Entonces ahí. Bueno, para tomar previsiones, falta casi un mes, pero bueno, el encuentro de cerveceros se lleva a cabo en la segunda ocasión, el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Muchísimas gracias a Felipe Pérez, a Gerardo Gómez, el empresario de Cerveza Libertad. Contrario. Vamos a una pausa y regresamos.